La Fundación para la Educación Ambiental en México aprobó la postulación de 54 playas y 3 marinas para obtener el distintivo internacional Blue Flag, de las cuales 46 playas y 2 marinas son candidatas a renovación, en tanto que otras 8 playas y una marina se postularon por primera vez, lo que hace del país el número 1 del continente. El principal estado turístico de México, Quintana Roo, alcanzó ya 20 playas Blue Flag, de las cuales 7 se ubican en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Ballenas, Chacmol, Coral, Delfines, El Niño, Las Perlas y Marlín, 4 en el municipio de Solitaridad, Bahía de Cantená, Playa 88, Punta Esmeralda y Xcalacoco y una más, Playa Centro en Isla Mujeres. Y las 8 playas de Quintana Roo, que esta vez recibieron por primera ocasión el distintivo, son Fiesta Americana Condesa Cancún, Iberoestar Cancún y Life Aqua Cancún, Albatros Beach y Playa Norte en Isla Mujeres, Playa Vista al Mar en Puerto Morelos y por último, Iberoestar Tucán y Quetzal y Playa Paraíso en Solidaridad. Las 57 solicitudes aprobadas, 54 playas y 3 marinas, representan para México una cifra récord, gracias al cumplimiento de los criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental.